Información de último minuto, vamos a la sala de prensa del Palacio de Miraflores, Graya Cacela con los detalles. Adelante, Graya, feliz tarde. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Barri, en efecto, lo establecemos desde la sala de prensa a Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. A esta hora, el vicepresidente sectorial para la comunicación, la cultura y el turismo, Jorge Rodríguez, tiene información de interés que ofrecer a todo el país. Hoy, 23 de enero de este año que comienza, el 2020, cuando conmemoramos un aniversario más del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez por el pueblo de Venezuela, que se soltó a las calles dirigido por la Junta Patriótica para acabar con esa dictadura militar. También se conmemora un año de lo que ha sido la más brutal arremetida de un imperio, de una potencia imperial contra nuestra patria Venezuela en los últimos 150 años. En una operación de cambio de régimen, la administración Trump escogió a un ser anodino, un diputado que fue electo, eso es siempre muy importante recordarlo, con poco menos de 90.000 votos en un circuito del Estado La Guaira, esos son 0,45% de los votantes electos en el registro electoral de Venezuela, y montó todo un tinglado que, de manera fulminante, les permitiera derrocar al gobierno constitucional establecido por el voto del pueblo del presidente Nicolás Maduro y sustituirlo por este ser anodino. Claro, luego empezó el camino del desastre. No hablaremos aquí de las relaciones de este señor con algunos de los más peligrosos paramilitares, asesinos, narcotraficantes, que asolan la frontera colombo-venezolana, me refiero al grupo paramilitar Los Rastrojos, como son los encargados de trasladarlo a uno y otro lado de la frontera por vía de trochas ilegales, a cambio de hipotéticos favores en un hipotético gobierno de este señor Juan Guaidó. No hablaremos aquí de las grabaciones que fueron presentadas de una señora enviada por el señor Guaidó a la Gran Bretaña para tramitar la entrega de nuestra Guayana Esequiba a la limítrofe nación Guyana. No hablaremos aquí de los desmanes políticos, de los intentos de arremetida militar y paramilitar contra Venezuela el pasado 23 de febrero del año 2019 disfrazado de crisis humanitaria. No hablaremos de los asaltos a cuarteles militares, al asesinato de efectivos militares, al robo de armas, al robo de lanzacohetes, al robo de municiones que en esta aventura tenebrosa de Juan Guaidó, amparada por la administración Trump, por el imperio norteamericano, se han perpetrado a lo largo de estos años. Hoy queremos concentrarnos en lo que creo es la motivación medular de Juan Guaidó, de Julio Borges, de Carlos Vecchio, es simple y llanamente hacerse de manera rápida con fondos, con dineros que o pertenezcan a la República o les sean entregados para activar sus planes por parte del gobierno norteamericano, del gobierno colombiano, etc. Y hemos utilizado una metodología de mostrar solamente aquellas denuncias que son hechas o a través de medios de comunicación reconocidamente afectos a Juan Guaidó o a través de los propios integrantes de los grupos que acompañan a Juan Guaidó para que quede perfectamente claro que no en modo alguno son operaciones ni de intento de hacer retórica, propaganda, publicidad. No, solamente estamos mostrando lo que ya en un momento de desesperación algunos medios de comunicación como Pan Am Post, como The Washington Post, como la agencia Reuters, como el propio señor Humberto Calderón Berti hicieran del señor Guaidó. Hagamos un poquito de memoria. En junio del año 2019, el portal Pan Am Post en español publica que los enviados de Juan Guaidó se habían apropiado de los fondos para la ayuda humanitaria. Ustedes recuerdan que en el mes de febrero se montó toda una operación de unos camiones que venían cargados de ayuda humanitaria que después, por cierto, CNN de Washington Post, de New York Times, publicaron que esos camiones no portaban ningún tipo de ayuda humanitaria y que fueron quemados por los mismos seguidores de Juan Guaidó en Cúcuta porque jamás, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iba a permitir una incursión de ese tipo en territorio soberano de Venezuela. En esa oportunidad trataron de tapar, hicieron un concierto, por cierto, los reales del concierto también se lo robaron, pero, como ya era imposible tapar lo que realmente ocurrió ese 23 de febrero, empezó a aflorar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que los fondos que estaban supuestamente destinados para atender a los militares desertores con los que planeaban establecer campamentos de entrenamiento paramilitar para atender supuestos refugiados en Colombia, en Perú, en Ecuador, sencillamente se los robaron. Bueno, vamos a ver un breve video donde se evidencia que se hizo con esos dineros de supuesta ayuda humanitaria y todo el escándalo que se suscitó en los días 21, 22 y 23 de febrero del año 2019. Adelante, video. ...en uno de los lugares a donde están los militares venezolanos, miembros de la Guardia y policías en la zona de frontera, específicamente en el municipio de Villa de Rosario. Hoy nos hemos encontrado con una información y es que algunos de ellos les han entregado un documento exigiéndoles que deben salir de este lugar, un refugio que ha sido condicionado por las autoridades colombianas para estos miembros de la Fuerza Armada Venezolana. Vamos a dialogar con algunos de ellos para que nos comenten cuál es la situación. Muy buenas tardes. Coméntanos, primero se identifica, por favor, y cuál es la situación que les está presentando. Sargento Segundo González Hernández Luis, del Ejército. ¿Cuál es la situación? Bueno, hoy recibimos la noticia de un agente de ACNUR, uno representante de ACNUR, mil personas junto con tres compañeros más, el cual nos dijeron que teníamos de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos. Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350 mil pesos, más este mapa que estoy mostrando aquí, para uno movilizarse. No vuelvas a mí, no me quiero, no vuelvas a mí. No vuelvas a mí, los fondos que supuestamente estaban destinados para la atención de estos militares desertores a los que le prometieron el oro y el moro para que traicionaran su honor, su palabra empeñada en la defensa de la República, fue sustituido por francachelas, por fiestas. El mismo Calderón Berti declaró el 29 de noviembre del 19, autoridades colombianas me alertaron del mal manejo de recursos, prostitutas, licor, facturación ficticia. Eso lo declara Calderón Berti muchos meses después, pero el mismo día, 24 de febrero, después del concierto, donde, por cierto, hay muchos videos donde aparece un psicópata llamado Lorenzales, absolutamente intoxicado con cocaína y capturado por la policía de Cúcuta y luego liberado en extrañas circunstancias, pero apareció esta noticia en los medios de comunicación de Cúcuta y de Bogotá donde señalaba que el diputado Freddy Superlano había sido envenenado con Burundanga en Cúcuta, que le habían entregado a Burundanga dos prostitutas que ya las mostramos en el video y que además esas prostitutas le habían robado varios cientos de miles de dólares. Acaban de montar una supuesta cumbre que la llamaron antiterrorista, pero no era otra cosa que una cumbre donde Pompeo iba a darle instrucciones a sus lacayos sobre cómo agredir a Venezuela, pero es muy curioso que hace ya casi un año mostramos la fotografía de las dos supuestas prostitutas que acompañaron a Superlano que lo envenenaron que asesinaron a su primo y que le robaron varios cientos de miles de dólares y todavía no lo habían capturado. Hubieran podido utilizar una parte del tiempo de esa supuesta cumbre antiterrorista para que asesorara a la policía de Colombia para que capture a estas dos señoras porque estas dos señoras saben mucho, tienen mucho que decir de lo que pasó en esos días de febrero del año 2019. Veamos a Calderón Berti cuando muchos meses después empieza a hablar de cómo se robaron los reales de la supuesta ayuda humanitaria adelante. Yo no soy fiscal, yo no soy juez para juzgar a nadie, yo lo que hice fue mandar a hacer una auditoría y esa auditoría estaba en cuenta en Caracas, particularmente Leopoldo López que se estaba haciendo. Apareció en la prensa un reporte de un medio de las redes llamado Panapost y ahí se hizo una denuncia. El día que se hace la denuncia ya se estaba terminando el informe de auditoría pero la denuncia apareció un viernes y el informe de auditoría me lo entregaron a mi usado, ese mismo se lo mató al presidente Guaidó, a Julio Gordi y a Leopoldo López. Yo no lo toqué, yo no llamé a nadie para manipular ese informe, yo no traté nunca de influir en la forma como se elaboró ese informe pero desde el inicio de ese proceso yo empecé a recibir rumores por las redes y personalmente de que estaban ocurriendo cosas indebidas, que había un mal manejo de aquellas cosas y que tenía que prestarle atención a lo que estaba ocurriendo hasta el momento en que las autoridades colombianas, porque no lo inventé yo, las autoridades colombianas me dieron el alerta y me mostraron documentos donde se hablaban de prostitutas, de licor, de cosas indebidas, de mal manejo de los recursos. Tarde, piaste pajarito, te decía tu jefe Luis Herrera Camping cuando eras ministro de petróleos de él, porque eso que tú dijiste en el mes de noviembre nosotros mostramos los videos de Superlano bailando con las prostitutas, mostramos las fotografías de estas señoras de la vida alegre saliendo del hotel Penélope después de haber envenenado a Superlano y asesinado a su primo, señalamos que varios cientos de miles de dólares habían sido sustraídos a Superlano y de todo el robo gigantesco que significó el concierto, la supuesta ayuda humanitaria, la quema de los camiones, etcétera, etcétera. Eso fue en febrero. En el mes de, a finales de abril, después de el maladado golpe militar de los plátanos verdes en el distribuidor Altamira, aparece unas noticias relacionadas con un supuesto procurador nombrado por Guaidó que no era otra cosa que un ladrón más que asesoraba a empresas como Cristalex contra la República Bolivariana de Venezuela y el objetivo principal era hacerse de los activos de Venezuela en el exterior, de los reales de CIGGO, más de 800 millones de dólares en efectivo depositados en nuestras cuentas en CIGGO, de los reales de Monómeros, ¿verdad Manuel Rosales? ¿verdad Manuel Rosales? De la empresa Monómeros que Venezuela posee en Colombia y que fue robada por Juan Guaidó y sus conmilitones, el caso de refinerías en Jamaica y en República Dominicana y el tremendo guiso donde está metido el hermano de Juan Guaidó, el señor Gustavo Guaidó, la reestructuración de los bonos de la deuda de Venezuela con la que se han hecho el señor Gustavo Guaidó y el señor Carlos Vecchio y su hermano, el hermano de Carlos Vecchio, pero de ingentes cantidades de dinero sobornando o utilizando información privilegiada o tratando de conseguir reconocimiento de bonos buitres relacionados con la deuda de Venezuela. Eso significó que en el mes de mayo los tribunales de la República actuaran y de esa actuación quedaron imputados un señor abogado llamado Juan Planchar y un señor que trabajaba muy estrechamente con el señor Juan Guaidó llamado Marrero. Aquí está una captura del celular del señor Marrero con Juan Guaidó y Marrero le dice unos fondos que están papaya según Planchar. Planchar es este. Aquí está Planchar, Juan Planchar, detenido y en este momento imputado por corrupción y por robo de los activos de la República. Son dos casos y suman un billón porque claro ellos son pitiyanquis y dicen un millardo al estilo gringo al estilo en inglés un billón un billón. Hay cláusulas de discrecionalidad muy delicadas para el amigo que está ayudando es decir la cantidad que se va a quedar Planchar con esa plata y por supuesto Guaidó dio instrucciones afortunadamente logramos detener al señor Juan Planchar antes de que se lograra alguna acción que robara de forma adicional esos fondos buitres. Aquí está este señor José Ignacio Hernández que fue puesto por Juan Guaidó para robarse la plata de los juicios relacionados con Cristalex para robarse la plata de Citgo y para actuar también con la empresa Monomero. Fíjense que este es un periódico muy opositor a la revolución bolivariana en una localidad de creo que es de Cali en Colombia y dice a la luz pública nueva denuncia de corrupción en Monómeros S.A. salpica a políticos en Venezuela. ¿Verdad? Manuel Rosales que tú de Monómeros sabes muchísimo. Eso fue en el mes de mayo. Luego aparece un video de un señor de la USAID que es una supuesta ONG que utiliza la administración Trump y que en general han utilizado las distintas administraciones los distintos gobiernos norteamericanos para agredir países para promover golpes de Estado para promover conspiraciones para sobornar para extorsionar y USAID le entrega personalmente a Carlos Vecchio y a Julio Borges 52 millones de dólares de un total y esto es sacado del portal de la página de USAID de un total de casi 467 millones en asistencia humanitaria así como 184 millones para los venezolanos dentro de Venezuela es decir que un total de 654 millones USAID ha proporcionado más de 435 millones ¿dónde están Juan Guaidó? ¿dónde están esos 435 millones? vamos a suponer que no te han entregado los 467 que es el total de lo que pensaba entregar la USAID ¿dónde están los 435 millones? ¿dónde están los supuestos 184 millones para los venezolanos dentro de Venezuela? ¿hay algún venezolano en Antímano en Santa Elena de Guairén en Barquisimeto en Barcelona en Comaná que haya recibido un solo dólar de estos 184 millones que se lo dieron en constante y sonante a Juan Guaidó ¿qué tienen que decir los contribuyentes los que pagan impuestos en Estados Unidos y en Norteamérica sobre esta plata que la USAID le entrega alegremente? veamos el video donde le entregan a Carlos Vecchio y a Julio Borges la bicoca de 52 millones en esa oportunidad adelante video ¿cuánto? En el principio de hoy he conseguido darles la gran noticia de que estoy anunciando 52 millones de nuevos fondos de USAID para apoyar el gobierno interno y las personas de Venezuela mientras que se encuentran restaurar la governación democrática y reparar la provisión de servicios en su país USAID y la administración más en lo largo apoyan el gobierno de Juan Guaidó la Asamblea Nacional democrática y los pueblos venezolanos como se trabajan para terminar el régimen ilegítimo Maduro cuando uno es psiquiatra no puede evitar la deformación profesional de atender de manera principal la expresión no verbal que la verbal porque así como hay ese viejo dicho que dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice la expresión no verbal habla muchas veces más que una palabra vamos a ver lo que hace Borges con las manos cuando el gringo le está dando los 52 millones adelante ahí está miren frotándose las manos alguien le reclama le dice Borges no te estés frotando las manos así porque va a quedar como que estás feliz porque te están entregando 52 millones cuánto le habrá tocado a Juan Guaidó cuánto le habrá tocado a Julio Borges cuánto le habrá tocado a Carlos Vecchio cuánto le habrá tocado al hermano de Carlos Vecchio cuánto le habrá tocado a Gustavo Guaidó cuánto le habrá tocado a Leopoldo López parece que Calderón Berti no le tocó nada porque es de lo que salió diciendo que la plata se la están gastando en prostitutas que la plata para la supuesta ayuda humanitaria está miren miren como se confiesa feliz de los 52 millones y ahora se responde una pregunta que nos hemos hecho varias veces de qué vive Julio Borges en Colombia en un palacete con qué recursos viaja Julio Borges en primera clase permanentemente por todos los países del mundo quién pagó quién costeó cuánto costó la gira que está haciendo Juan Guaidó para que le tiren tortas por la cara en Londres en Bruselas y en otros países de Europa de dónde saca la plata el señor Juan Guaidó que no tiene otro cargo que diputado de la Asamblea Nacional en Desacate repito todo lo que hemos mostrado proviene de medios de comunicación que durante todo un año montaron esa mentira llamada Juan Guaidó montaron ese parapeto una verdadera operación de guerra psicológica mediática comunicacional un avasallamiento para tratar de convencer al mundo que ese ser tan anodino tenía algún rasgo de liderazgo no no era una operación puede ser que Trump lo que quería era en efecto acabar con la revolución bolivariana pero lo que quería Juan Guaidó lo que quiere Juan Guaidó lo que quería Leopoldo López y lo que quiere Leopoldo López ya lo lograron son ricos son millonarios lo que quería Julio Borges ya lo logró es millonario lo que quería Carlos Vecchio y su hermano son millonarios ¿de qué vive Carlos Vecchio en Washington? ¿de qué vivía Carlos Vecchio en los Estados Unidos de Norteamérica? y para Guinda de la Torta The Washington Post el día 26 de noviembre del año 2019 publica esta nota y señala que un venezolano rico recibió a Giuliani mientras Giuliani estaba en la campaña de Ucrania y Giuliani presionó al Departamento de Justicia en su nombre se refería a un señor un corrupto llamado Alejandro Betancur López que fue imputado por las autoridades del Estado de Florida por intentar lavar dinero por un monte de 1,2 mil millones de dólares 1,2 millardos de dólares que había sido presentado en un tribunal de la Florida el año pasado es decir el año 2018 y aquí caemos en otra gran verdad todos todos estos corruptos todos estos ladrones que se hicieron millonarios con contratos que directamente les otorgó Rafael Ramírez todos estos ladrones financian a la oposición venezolana financian los golpes de Estado contra Venezuela financian las conspiraciones los asaltos a cuarteles etcétera 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 estos ladrones corruptos a quien mantienen por ejemplo es el yerno Antonio Ledesma en Madrid Nervis Villalobo es un íntimo amigo de este señor Alejandro Betancur y es un íntimo amigo de Miguel Enrique Otero y es un íntimo amigo de ahora lo sabemos del padre del señor Juan Guaidó porque resulta pasa ocurre y acontece que el 22 de enero del año 2020 o sea ayer la agencia Reuters repito utilizamos la metodología de solamente recurrir como fuentes a medios de comunicación que sean abiertamente hostiles a la revolución bolivariana una agencia como la agencia Reuters publica ayer citando aquel artículo de Washington Post que Giuliani le dijo al departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica que su cliente es decir Alejandro Betancur López que se robó miles de millones de dólares junto con Nervis Villalobos junto con los Derwick y todos estos que son todos financiistas de la oposición venezolana y financiistas de Juan Guaidó y parece que el señor Giuliani le pidió al departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica que tuvieran clemencia con este señor ¿por qué? ¿por una acción bondadosa del señor Giuliani? no porque Betancur esperaba que sus buenas intenciones permitieran a Giuliani que era su abogado persuadir al departamento de justicia de Trump de que abandonara su investigación sobre Betancur en relación con un caso de lavado de dinero y soborno en la Florida ¿cuál era esa buena intención del señor Betancur? esa buena intención fue que en la ciudad de Madrid en las afueras de Madrid en una mansión costosísima donde vive este señor Alejandro Betancur y es vecino de Nervis Villalobos es vecino de Miguel Enrique Otero es vecino de Antonio Ledesma en esa mansión gigantesca se reunieron el señor Giuliani el señor Alejandro Betancur y el señor Wilmer Guaidó padre de Juan Guaidó ¿y quién declara esto? uno de los señores que participó en la llamada trama ucraniana llamado Lev Parnas y que en este momento está atestiguando ante el Congreso de los Estados Unidos por el caso referido al impeachment al presidente Donald Trump este Lev Parnas señala y lo refleja en la nota de Reuters que Giuliani le mencionó a el señor Betancur en esta reunión que perdón que este señor Betancur se hizo acompañar por el padre de Juan Guaidó y en presencia de Giuliani le entregó unos fondos para que quedara constancia de que en efecto Betancur estaba ayudando a la causa de Juan Guaidó y que mejor prueba que convocar al padre del señor Juan Guaidó y entregarle un dinero Parnas Lev Parnas que está ahorita sirviendo como testigo frente al caso de impeachment contra el presidente Donald Trump y la otra persona dijeron que Giuliani dijo a los fiscales que Betancur había brindado asistencia plata dólares euros para los esfuerzos políticos de Guaidó y que por lo tanto estaba haciendo un buen trabajo para los Estados Unidos imagínense eso se parece muchísimo a aquel caso de Irán Contra donde también estuvo involucrado el señor Elliot Abram donde estuvo involucrado un militar norteamericano llamado Oliver North donde la agencia central de inteligencia traficaba drogas para entregarle dinero y armas a la contra que hacía la guerra contra la revolución sandinista en Nicaragua pero resulta que en este caso fue una reunión en Madrid donde Alejandro Betancur le entregó una plata al papá de Juan Guaidó y en presencia de Giuliani queda en efecto demostrado los buenos esfuerzos el buen trabajo que estaba haciendo el ladrón de Alejandro Betancur para Estados Unidos y para Juan Guaidó la reunión de Giuliani sigue la nota Reuters con Betancur en la finca española y sus esfuerzos para presionar al departamento de justicia en nombre del empresario fueron previamente informados es decir en el mes de noviembre del año 19 por el Washington Post Giuliani le dice al agente del departamento de justicia Betancur es una persona realmente importante para la causa y está ayudando a los Estados Unidos dice Parnas cuando fue interrogado por la agencia Reuters pero en esa misma nota de la agencia Reuters el dueño de Juan Guaidó que es este que está aquí que se llama Elliot Abrams el jefe de Juan Guaidó el dueño de Juan Guaidó al que Juan Guaidó se le arrodilla todos los días y le rinde cuentas Elliot Abrams declara ante la agencia Reuters porque la agencia Reuters lo llama y dice mire usted que opina de lo que está declarando Parnas respecto a que corruptos venezolanos son los que mantienen a Juan Guaidó y esto contestó Elliot Abrams dueño de Juan Guaidó en el departamento de estado Elliot Abrams representante especial de Estados Unidos para Venezuela entre paréntesis dueño de Juan Guaidó dijo a Reuters que la administración es consciente de la falta de transparencia en el financiamiento de la oposición repito la administración Trump es consciente de la falta de transparencia en el financiamiento de la oposición Elliot Abrams le está diciendo corrupto a Juan Guaidó Elliot Abrams le está diciendo corrupto a Carlos Vecchio le está diciendo corrupto a Julio Borges y después le dice nos preocupan quienes son todas estas personas y como hicieron su dinero y es algo que lo hemos hablado con la oposición Elliot Abrams le ha dicho a Guaidó eres un ladrón debe dejar de robar o eso es lo que él le dice a Reuters porque por otro lado pareciera que el abogado Giuliani a lo que se refiere es a que más bien estos corruptos le están haciendo un tremendo favor a la administración Trump en su esfuerzo de cambio de régimen contra la revolución bolivariana en fin los verdaderos objetivos de Juan Guaidó los logró nosotros no ya es una brisna de paja que se pierde en el viento pero hacerse rico lo logró millonario Gustavo Guaidó hermano de Juan Guaidó hasta el papá de Guaidó recibió real de Alejandro Betancur y Antonio Ledesma que tiene que decir de su yerno que es socio de Alejandro Betancur y que tiene que decir Nervis Villalobo que mantiene y sostiene a Bobolongo 1 que es Miguel Enrique Otero que es socio de Alejandro Betancur y que tiene que decir Juan Guaidó Julio Borges Carlos Vecchio Leopoldo López de lo que declaró Elliot Abrams diciéndoles corruptos sería interesante que algún periodista en las próximas horas les hiciera esas preguntas muchísimas gracias ¿entenían ustedes allí estas declaraciones del vicepresidente sectorial para la comunicación turismo y cultura Jorge Rodríguez precisamente lo que ha sido este año de conspiración me refiero al año 2019 donde está involucrado el dirigente del sector extremista de la ultraderecha Juan Guaidó y los casos de corrupción que han salido a la luz pública precisamente de los medios de comunicación que apoyan al mismo Juan Guaidó entiéndase también la vinculación con los rastrojos así como también el asalto a cuarteles militares venezolanos pero también debe responder a Venezuela debe responder al país donde están los 600 millones de dólares que le ha otorgado el gobierno de Estados Unidos que le ha dado directamente Donald Trump a Juan Guaidó y además la complicidad que hay con dirigentes de la oposición venezolana hablo también de Carlos Vecchio el señor Julio Borges que está en Colombia y decía también Jorge Rodríguez que forma parte de esta trama de corrupción precisamente en la que también le han sido robados a Venezuela empresas como Citgo y Monómeros en Colombia un caso de corrupción que se extiende y que tiene como principal protagonista a Juan Guaidó que debe explicarle a Venezuela dónde están los 600 millones de dólares otorgados con esta información desde la sala de prensa del Salón Simón Bolívar nosotros vamos a retornar el contacto adelante